Hola, ¿cómo andan? Soy Gastón Capestrini, ya me conocen bien. Y bueno, les quería... y bueno, he visto que la gente sube ahí unos videítos hablando un poco de sus cosas personales. Y bueno, yo la verdad es que a la edad de 15 años, tuve que pasar por algo muy horrible. Perdí a mi abuelo y a mi mejor amigo el mismo día. Y creí que la vida no me iba a volver a poner en una situación tan horrible, tan triste. Hasta que intenté comerme esta cosa, por amor de Dios, me la llevaron en mi cumpleaños. Mejor me hubieran regalado tres patadas en los hue...